La que estuvo gobernando el Partido Socialista con mayoría absoluta y la que ha estado gobernando el Partido Popular con mayoría absoluta, yo le pediría a la gente que jugara a las 10 diferencias, a ver si las encuentra, porque la verdad que no hay diferencias importantes, más allá de cosas puntuales. Todos los días vamos a sacar unas líneas rojas, vamos a sacar una serie de condiciones y ahí se va a ver perfectamente reflejado. Se va a concretar este tipo de historia. El objetivo final es que la política que se haga desde el ayuntamiento sea una política para los ciudadanos, no para los que les pagan las campañas electorales tanto al PSOE como al PP. Entonces tiene que haber un cambio, un giro, un giro hacia la ciudadanía y no hacia la retroalimentación que ha tenido el Partido Socialista. Nosotros sí hemos conseguido un objetivo, que es un objetivo intermedio y es una parte significativa en el Pleno del Ayuntamiento. Es verdad que estas cinco personas que vamos a estar dentro del Ayuntamiento van a tener mucho que decir y mucho que hacer en el Ayuntamiento. Pero el objetivo final, que es que haya un giro hacia el lado opuesto en la política municipal, eso todavía no se ha conseguido. Si tenemos aliados en otros partidos para conseguir eso, pues bienvenidos. Nosotros no... Bueno, lo que ha dicho la candidata de Ahora Madrid, que también queremos la reinserción de la gente, la gente puede cambiar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!